TIGUA Oh, oh no, oh no, oh Hey, 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 hey Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy TIGUA Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, oh, oh Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Arrima las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tu manuscrito Sube, 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 sube Sube, sube Quiero duerme en tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Tus favoritos, favoritos, baby Deja de sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides que me lleven Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero perverar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby De eso me pasa, no son de este peligro Me vas a provocar tus gritos Y te olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñe a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta colocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Música Música Dale, sin miedo Arriesgate y sígueme al juego Sola, creo Y a tus amigas hasta luego Las explicaciones solo van Música